¿Ves? Yo le veía como el corazón se le iba derrigiendo como un pedacito de manteca. Terrible. ¿Y por qué cortaste? ¿Se puede saber? Bah, no sé, no me quiero meter mucho en esto. Tano, por el amor, ¿entendés? Ya, Tano. Sí. El amor es más fuerte. ¿Sentís la llamada? Sí, hace rato que estoy en espera. ¿Cómo no voy a sentir? Cuando viene el amor hay que abrirle la puerta, después no entrar, ¿entendés, Tano? Lo que es, hay que abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. ¡Eso, Tano! ¿Ves cómo te digo las palabras? ¿Cómo me entendiste al toque? Sí, una cosa con acción, con éxito. ¿No sabes? Estás enamorada de otro hombre, entonces... Me conquistó con esos ojitos tiernos, con esos brazos todos llenos de músculos, con ese pelo rubio que me... Morocho, prometiño. No, rubio, rubio, moto es rubio. Tiene como unas michitas doradas, es lindo, me vuelve loco. ¿Quién es? ¿Quién es, Montu? Montu, Tano, Montu, que me partió el corazón, me me halla naranja, Montu. Pero, no, yo pensé que estabas hablando, como tenemos tanta onda, tanta conexión, y yo me voy a teñir, rubio, decías... ¡No, no! ¡Fue un tonto! ¿Cómo, Tano? ¿Vos pensaste que eras vos? Sí, pensé que era yo. No, 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 es que ahora me vino la idea que al shopping tengo que ir, es como que vos me inspiraste. Me voy, me voy volando. Chao. Chao, chao, Tano. Chao, chao. Comprame un llavero. No, 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 no. A vos te que llegas, no me venís fácil, 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 fácil. ¿De dónde voy a venir el trabajo? Yo tengo ganas de otario, ¿de dónde venís? ¿De revolcarte con tu jefe? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Que ya me contaron que fuiste mi trabajo como si fueras un salvaje. ¿Qué querés que me rajen a mí? ¿De qué vamos a vivir, Quique? Me estás cagando, me estás cuarneando con ese rubio jirafón. ¡Ay, con el julio! ¿De dónde sacaste eso? Le escuché a la turca, hablando, que ese tipo metido de zorro te iba a comer la boca. A mi poco salvaje le voy a arrancar la cabeza. ¡Para, Quique, no es así! ¡Para nada! ¿Qué tiene que hacer el cometillo? ¿Qué viene a buscar? ¡Che, otra vez, hablando del rubio! ¿Pero qué hablo en clave morsa, yo? Cállate, que no te creo nada, boturca. Y vos sos un pirucho, ¿sabés? Ah, claro, sí, cornudo, pirucho. ¡Cómo no! ¡Ay, está bien, mi tío! ¡No, no, 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 no! ¡Soltálo, no, 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 no! ¡Soltálo, no, no! ¡Nabuco! Personal es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Como un vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será así Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprender cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Te quiero amarte, pues Porque verte por ti ¿Era vos el que te metís en mi pie En la noche del carnaval? Sí, ¿qué pasa? No puedo. Pero vos le estás tocando el culo de la muerte, pendejo ¿Qué come vidrio? ¿Qué tal? ¡Loco, qué te pasa! ¡Ya te da la figurita contra las pendejos! ¡Para va, loco! ¡Mate, no, no! ¡Que me pueda maté! ¡Vamos! ¡Quique, quique, no le peguen! ¡Ya! ¡Pégale un poquito! ¡Y quique, no le rompás el traje! Hasta mañana, Mercedes Hasta mañana, Alfredo ¿Eh? Hasta mañana, Alfredo ¿Estás esperando a tu galán? ¿Perdón? Oigo, si tenés una cita con el doctor Félix Pérez Garmendia Jr. Alias Falucho el Tierno ¿Y por qué tanta curiosidad? Bueno, quiero deducir su modus operandi Perdón, ¿estuvo viendo Columbo? Alias, modus operandi Y que estuvieramos hablando de un criminal Le doy un chupetín y es colla a usted Tengo mis serias dudas ¿Por qué lo ataca así? Es una excelente persona Dueño de uno de los estudios jurídicos más importantes de la ciudad de Buenos Aires Usted me lo presentó Debería conocerlo Lo conozco, sí Bueno, además hoy... ¿Qué? Me propuso mi hija ¿Cómo? ¿Dónde es? ¿Cómo qué? Lo que escuchó Que me propuso matrimonio ¿Quiere formar una familia conmigo? ¿Quiere que tengamos chicos? ¿Comprar un terreno de tíc? ¿Qué quiere hacer? Pero que sí lo conoce ¿Vos no le puede? Disculpame Es que no, no No, 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 no ¿Cómo vas a ser semejante locura? Con semejante... Es que me menosprecie así ¿Lo que hago no? Es que me menosprecie así ¿Por qué no puede pensar que alguien se puede enamorar de mí Y me quiere ofrecer matrimonio? ¿Cómo no? Es que es una persona amorosa, transparente ¿Y si es una persona tan transparente como vos decís? ¿Por qué anda en junta con Miguel? ¿Eh? 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 ¿Qué? Vos que sos tan lista Estás tan astuta No te despiertas ni... Ninguna... Curiosidad Ah Esta mañana, Mercedes Esta mañana, Alfredo Ay, qué ciega he estado ¿Cómo pudo haber buscado ese hombre? Laura ¿Qué pasa? ¿Te sentí bien? Sí ¿No comes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Martín, que me asusté Que llegué acá y con quien no estaba ahí Y ella llegó al jugador en el nivel libre Pobrecita No es para menos Bueno, escúchame bien Escúchame bien Nos asustamos todos Ya pasó Yo también tuve mucho miedo Venga para acá, Martín Venga para acá Les voy a decir una sola cosa Y escúchenme bien Yo les juro por Dios Que ni José Ni yo Vamos a permitir jamás Que alguien los separe Va a estar todo bien Sí No, 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 no Yo voy Yo voy a atender No se preocupe Vamos Hola Sí, Alfredo Pasá Alfredo ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No, no, bien No, no No sé ¿Qué raro de verte acá? Vení acá ¿Comiste? Ven un beso a coqui ¿Comiste? No Rosa Poné un plato más para Alfredo Que no comió Vení que hay un pueblo extraordinario Venir a meterse en mi pieza disfrazada ¡Pero seas caída del catre, nina! ¡Fui yo! ¿Qué cosa fuiste, vos? ¿Cómo qué cosa fui yo? ¿Por qué tenés un derechazo en la sabiola, vos? Fui yo la que te arregló todo el bolonquete Yo armé todo esto ¿Cómo no entendés? Yo corté con vos Apareció este Nabuco No sé de dónde Salió como de una flor Yo lo agarré de las orejas Más o menos Me lo metí adentro de un taxi Y me lo llevé para el kilómetro ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¿Por qué le pusiste traje del zorro ¿Qué que calleja? Claro, si dejara de joder con Martín ¡Ay, pero sos un genio! Que sea la última vez que decís que soy mala amiga ¡Esta! Dame un tetazo Tomá, hoy Siempre me terminar ganando Ya me va a ganar vos Echame una cosa ¿Qué? Me debes 138 pesos más 17 del taxi Pero es un montón de nietos esa Sí, bueno, pero sofá Te lo te puedes quejar Igual todavía no sé quién es el hombre zorro Bueno, preguntale al hombre Martín ¿Qué? ¿Y lo agarraste, che? No, se me pierdo Pero me dijo Como le dejé el salvo Animal, animal Sí, te quiero pedir disculpas que sospeché vos. No, no te voy a disculpar, me tenés podrida, Quique. Siempre me han dolido, siempre yendo a la oficina, no te disculpas. Y que me vengo loco. Bueno, cuando te venís loco, lo último que tenés que hacer es ir a la oficina, porque me estás trayendo problemas. Igual voy a hablar con ese Martín jefe tuyo, ¿viste? ¿Quién les quiero hablar con mi jefe vos? Y voy a marcar territorio. ¿Qué? ¿Lo querés mear? Sí, lo voy a mear y le voy a explicar quién es el dueño de la mona. Escuchame una cosa, ahora me voy a tomar una cervecita con carozo, los muchachos. No te olvides que mañana debemos que ir a cobrar la bolsa, ¿eh? ¿Cómo vamos a olvidar de eso? Bueno. Andá, andá. Escuchame una cosa, y vos no lo hagas a Quilombo, Zulca. Sí, no, sí. Escuchame una cosa, estamos a Quilombo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que yo te dije que el traje del alquilado? Sí. Mira cómo está la capita. ¿Y qué querés que haga yo? ¿No te acordás lo que yo te dije que costaba? Sí. Agregarle un cien y poniéndole todas las gafas. ¿Cuál pedo te lo hizo con los miedos? Me deja más tranquilo que el tema de los chicos haya terminado bien. Sí, no terminó todavía. Hasta que no me den la custodia definitiva, esto no va a terminar tampoco. ¿En la oficina está todo bien? No. ¿Cómo no? Me preocupa que el tema del testamento esté en mano del doctor Garmendia. A mí lo que me preocupa son tus celos. Sí está muerto de celos, y Macer está arrastrando el ala a Garmendia. Pero que me importa un pito lo que ellos dos hagan, oíme, no le tengo confianza, se la pasa conspirando con Miguel. No, escuchame una cosa, oíme, Pedro. Basta con Miguel. Tené que parar. Paremos esto. Miguel me prometió que va a cambiar, y va a cambiar, yo lo sé. Hay que darle tiempo. Dáselo vos. Además, Falucho es el hijo del abogado de confianza de papá de toda la vida. ¿El hijo? Sí, el hijo. Vamos a darle tiempo. ¿Esto es todo? No, cómo no. A la oficina vino a buscarte el hermano de la monita. Estaba muy sacado y por poco no me como unas cuantas piñas. ¿El hermano de la monita? Para, mona, porque a mí no me sale tan rápido el paso. Sí, monita, pero vos, yo practico, pero te sigo y no me sale, mona, terminá la noche. Monita, por favor, que nos van a echar... Bueno, mona, yo no me lo voy a botar en estos los cajones, chica. Mirá qué cosa que la turca resultó... Sí, me hizo safar con lo del traje, pero me dejó un bancarrota. Qué cosa es, porque yo la verdad que pensaba que era pura teta la turca, ¿viste? Pero decida envidiosa que son, mona. Yo no la digo de envidiosa, vos que tal. Hola. Sí, diga, Martín. Bueno, yo me voy, lo dejo. No, vos te quedás ahí, quiero hablar con las dos. ¿Qué fue por lo de la música? ¿No? ¿Puedo saber a qué vino tu hermano acá? ¿Por qué tengo el corazón valiente? Voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Te quiero amarte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Te quiero amarte después de verte. Desde el primer día supe que te amaba. Y llora en secreto mi alma enamorada. Como vagabundo no me da respiro. Porque sé que nunca, nunca esperas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video